No les miento, esta es la quinta vez que quiero grabar este video y no puedo, no fluye, no sé por qué. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, en esta ocasión tengo dos mensajes muy importantes que darles. Si bien es cierto, seguiré reaccionando a países, investigando temas interesantes de diferentes culturas, tradiciones, comida, comedia, de todo un poco de diferentes países en el mundo, eso no cambia. Seguirá ese mismo contenido, inclusive lo voy a multiplicar por 10. O sea, vas a ver muchísimos videos, muchísimos, de muchos países y demás. Te voy a dar mucho más contenido. Todo ese contenido de videoblogs, diarios, podcast, retos, todo ese contenido más como personal, lo vas a poder ver en este canal que está apareciendo en pantalla, incluso aquí en los comentarios te lo estoy dejando. Entonces el comentario, el anuncio que les quiero compartir en este primer mensaje, pues es ese. Si tú me quieres seguir porque te interesa ver ese contenido, este, videos como te digo, más personales, donde te pueda presentar a mi familia, donde te pueda incluso cantar un poco y demás, pues ve a ese canal y te suscribes. Si no, no pasa nada. Aquí quédate y aquí seguiremos con los temas de los países y demás. Y bueno amigos, el segundo mensaje y el más importante. Lo quiero compartir, lo quiero hacer público en este momento. Mucha gente me ha preguntado sobre mi situación sentimental, los temas de que si tengo novia, si tengo novio, si soy casado, si soy divorciado, si soy viudo o qué. Bueno, pues les quiero compartir que mi relación, mi noviazgo de ya hace algunos años acaba de recibir una noticia fenomenal y que ya no vamos a ser dos, vamos a ser tres. Amigos, les quiero compartir a través de este video que voy a ser papá y mi familia crece. Entonces, pues me da mucha felicidad decirlo, a pesar de que yo sé de esta noticia desde hace algunos meses, lo había estado ocultando por temas de privacidad y otros temas que ya luego en mi otro canal, que les dije, donde voy a estar compartiendo más información, pues por detalles lo quise ocultar un tiempo, pero bueno, pues es tiempo de compartirlo con ustedes. Entonces, sí amigos, voy a ser papá y como les digo, a pesar de ya haber sabido desde hace algunos meses, pues sigo muy emocionado, sigo muy contento. La verdad, mi vida ha cambiado demasiado en estos últimos meses, en estos últimos días. Me atrevo a decir, desde hace ya un año con este cambio que hubo en el canal de YouTube, con un crecimiento enorme que gracias a Costa Rica, gracias a Ecuador, pues he tenido estos suscriptores y esperamos que se vayan uniendo más países. Desde ahí empezó a cambiar mi vida, pero ya hace algunos mesesitos que me dieron la noticia, pues que voy a ser papá, pues imagínate, me ha movido el mundo entero. Tengo, bueno, mi novia tiene siete meses de embarazo, son siete meses de gestación al momento, y pues ya como pueden ver, pues está bastante avanzado. Entonces, pues sí amigos, así las cosas. Obviamente en un principio cuando me enteré, me enteré, todavía trabajaba en Telcel cuando supe de esto. La decisión de salirme y dedicarme a YouTube ya fue sabiendo, sabiendo de esta noticia. Entonces es por eso que le voy a echar muchas ganas. Como les decía, en este canal se multiplica el contenido por diez. O sea, amigos, no, igual como les decía, pues sí voy a tratar de aumentar muchísimo el volumen de videos aquí, pero la temática es exactamente la misma. Y ya la gente que me quiera seguir a mi otro canal de YouTube más personal, donde tendré oportunidad de subir los retos, las bromas, este, videoblogs diarios, podcast, quiero hacer podcast, algún cover que haga y demás, pues lo voy a subir allá. O sea, las entrevistas a personas famosas de diferentes países van a continuar en este canal, amigos. Así que no se preocupen, aquí digamos que no cambia tanto. En el contenido exclusivo sí me gustaría mucho agradecer a las personas, a las pocas personas que me apoyaron en ese emprendimiento del contenido exclusivo. Gracias, no va a continuar porque no me es redituable, ya por la poca cantidad de suscripciones que se recibió en ese grupo exclusivo, no me es redituable continuar, pero de verdad muchísimas gracias. Me voy a encargar de mandarle un mensaje personalizado a sus redes sociales, a cada uno de ustedes que estuvieron ahí. Gracias de verdad por el apoyo que me dieron. Y sí, amigos, pues ese es el mensaje. De repente no sé, les juro que este video intenté hacerlo más de cinco veces, no sé si se me esté escapando algo, si esté quedando claro el mensaje que estoy dando. Estoy muy emocionado, tal vez parece que no tanto, pero les juro, pues me enteré hace seis meses, hace seis meses. O sea, ya he tenido medio año para asimilar esto. Mira, échame, échame el... Ah, no, le iba a pedir aquí la ropita, pero no. En mi nuevo canal les voy a estar compartiendo el sexo del bebé, para quien quiera saber. Te digo, es que es por eso, porque ahí en ese canal pues van a poder conocer al bebé, van a poder conocer a mi familia, voy a hacer el contenido más diario. Sigue en pie, sigue en pie, amigos, el tema de viajar, el tema de bloguearlo, mostrarles mi país, México. Sigue en pie mis hermanos de Costa Rica, que quiero ir a conocerlos. Es por eso, es por eso. Aquí tienen la razón. Fíjate qué importante, no me acordaba. Qué bueno que me acordé al final del video. Me han surgido muchas oportunidades para poder viajar a Costa Rica en cuestión de tiempo, más no económicas. O sea, ya con esto pueden entender, yo daba largas y largas, porque yo estuve así de comprar boleto para Costa Rica. Estuve así de hacer un convenio con una empresa de café de Costa Rica para yo poder ir a trabajar en publicidad y ellos me llevarían totalmente gratis. Ese al último no se realizó. Que vaya, es la única forma que en este momento, tal vez en este año, yo pudiera asistir a Costa Rica. Que alguna empresa quisiera, quisiera, le interesara llevarme por temas de colaboración y demás. Pero sí, amigos, ya por mi bolsa, por lo pronto no. No, pero no se me desanime porque, de verdad, es un país que quiero demasiado. El sentimiento. Es un país que quiero demasiado, es un país que me ha dado muchísimo y de verdad quiero conocer. Les juro, les juro que quiero conocer esto. Me encanta la idea simplemente de pensarlo. Wow, me emociona muchísimo. Pero por el momento he tenido algunos gastos muy importantes. Ustedes bien saben, los que son papás, los que son mamás, saben perfectamente los gastos en los cuales uno incurre al momento de enterarse de esta noticia. Y amigos, pues sí, ahí está. En mi canal personal les voy a decir muchos más detalles porque no ha sido fácil. No ha sido fácil esta noticia, no ha sido nada fácil, incluso el proceso. Tengo muchas cosas que contarles. Quien quiera, quienes interese saber de mí, de mí, no de países. Gracias, no a César López, el mexicano que reacciona a Costa Rica, Ecuador, a Perú, a Bolivia. No, quien me quiera seguir por César López, por saber qué hace César López, la persona, pues estaría fenomenal. Ahí te veo y te mando un abrazo. Mil gracias y los quiero muchísimo. Gracias por el apoyo. Gracias por seguir aquí. Aquí, como les digo, las cosas continúan prácticamente igual. Incluso los únicos cambios que va a haber es que van a ser un chingo más de videos y un chingo más de países. Pero en realidad el contenido va a ser el mismo y mi contenido como más personal, haciendo como retos y bla, bla, bla. Pues lo vas a poder ver allá en mi canal personal. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Les mando mi mejor vibra. Me siento pura vida. Me siento muy feliz. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!